En esta sala del municipio Pontevedrés de Moss actuará este viernes Katie Kane. El concierto del trapero ha generado mucha expectación entre los más jóvenes de la localidad y estupor entre las administraciones y las asociaciones feministas. Por eso ayer la corporación municipal rechazaba en el pleno y de manera unánime la actuación por considerarla machista. Desde el ayuntamiento y el centro de información de la mujer han pedido al propietario de la sala que cancele el concierto. Él por su parte, a pesar de asegurar que está en contra de las letras sexistas del cantante, asegura que su labor como empresario es contratar lo que el público le demanda. Eso sí, todos aquí en Moss apuntan a la necesidad de legislar estas polémicas letras sexistas.